Roto de Gapro Siloé con estudiantes del ICESI Está en Siloé City por los caminos de Siloé Roto de Gapro Siloé domingo 4 de octubre de 2015 La grano lleva al derechito derechito Buenas 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 tardes Con la grada, por la grada abajo La grasa nos va llevando ¿Cómo le fue? Bien, bien ¿Qué es lo que le decían a los hermanos? ¿Qué es lo que le decían a los hermanos? Cosas de la comunidad ¿Pero estaban letiados o no? Un poquito ¿Pero con vos? No, una gente que no le pesa las canchas ¿Cómo? Una gente que no le presta las canchas ¿Las canchas de abajo? No, de acá ¿Cómo así? ¿No las presten? Unas canchas metálicas para jugar ahí ¿Y esas?